Cuba Información Cuba seguirá defendiendo los principios con los que hemos llegado hasta aquí los principios que han garantizado nuestra soberanía y nuestro desarrollo que es el socialismo no hay otra alternativa para Cuba y no hay otra alternativa para América Latina y aún y aún y aún cuando como estemos de frente a la frente como Estados Unidos lo hacemos con la firmeza con la que nos quedamos con una buena América Latina y hoy recuperamos las acciones con todo lo hacemos con la firmeza es que se aisló la América Latina fue Estados Unidos nuestro Cuba que recuperó la mitad de sus pueblos y de su gobierno que ha reconocido nuestro plenamente como lo ha hecho también el presidente del Estado de Estados Unidos pero aún así se mantienen las sanciones más más sofisticadas contra mi pueblo se mantiene la política de medidas con sentido más dramático que sufre mi pueblo y eso es el principal obstáculo para el desarrollo que es Cuba por lo tanto les pido aunque sé que siempre lo han esquivado que continúe la batalla como yo veo contra Cuba y que sepa que mi pueblo no va a traicionar porque somos valientes que pierden nuestra luz alternativa y porque no nos prenden bien ¡Viva Cuba! 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 Gracias.